¡Hola Nicolobers! ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Valero y esto es Nicolás M. No sé si estoy grabando. ¿O sí? ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Chiquitos! El día de hoy estoy muy RBD Realness. Para los que no saben, pues que es RBD, pues chicos no pueden ser mis amigos. Mentiras, pero en serio, o sea, si no saben, tienen que ver esa serie porque es un hit latinoamericano. El caso es que el día de hoy no tenía pensado actually grabar ninguna reacción, pero algunos de ustedes me escribieron y dijeron que... ¿What? Uno de los... Los dos mejores Rolls Yourself femeninos de Colombia están juntos en una canción. El de La Máfe Méndez y el de Pau Tips. Los pongo como los dos mejores porque, bueno, para mí el de Calle y Poché es como el más tough, pero pues ellas ya estaban juntas, o sea, La Máfe Méndez y Pau Tips son como los mejores individuales. Y luego a Sepia Castro, bueno, luego les hago como un conteo de mis Rolls Yourself favoritos. Pero vamos a reaccionar, pues. Un saludo súper, súper especial para Jonathan Oliver, que me pidió esta reacción. Le mando un súper besito, Jonathan Oliver. También para la preciosa de Antonella Suárez, chicos, que si no la siguen deberían ir a seguirla ya a arroba niculos, niculovers.arg. Tiene unos memes súper, súper chistosos de Niculos y, pues, ¿qué están esperando, bebés? Para Juanca, a mí los saludos a ver que también me pidió esta reacción tomando un súper besito, Juanca. Un súper saludo para Nicole Michaels, que dijo que... Amado cuando me acariciaba el cabello. Actually, de hecho lo hago porque, oh, Dios mío, ustedes ver a mi cabello es la cosa más RBD del mundo. Y por último, para un Niculovers súper, súper especial para Leo Cordoba, que anda súper pendiente de todas mis reacciones tomando un súper besito, Leo. Gracias por estar ahí. Si no te has suscrito, Niculovers, hoy me te invito a que lo hagas ya mismo por allá abajo para que recibas las mejores reacciones y ahora los mejores vlogs de todo YouTube. Además, que estamos a punto de llegar a los 10.000 suscriptores. Haz parte de la familia de los Niculovers. Ya tienen 700.000 visitas. ¡Bitches! Bueno, wey, 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 wey. Ok, necesito empezar a hablar de los outfits. Actually, me gustan mucho. O sea, y es algo que no sé quién esperaba de Pautips, pero ya. ¡Yay! Eso me recuerda a la canción de los Gaticores de Amara. Ok. ¡Yay! ¡Bitches! Me quiero empezar diciendo que estas perras, y lo digo en forma buena, porque es que ustedes a veces... No, o sea, perras, chicos, cápsula pequeña. Perra puede ser un insulto, pero también para mí, Nicolás Moreno, Nicolás M puede ser como el mejor cumplido. Como jazz, ¡qué perra! Y me fascina que estas chicas, estas perras, pues, saben cómo hacer música pegajosa. O sea, por eso sus roles son tan, pero tan, pero tan, tan buenos y tan conocidos. Porque saben cómo... O sea, yo tengo como... O sea, que se estén como tirando veneno, pero que sé, que es con amor. ¡Yass! O sea, yo tengo que hacer lo mejor para que quede yo casi tan linda como yo. ¡Casi! ¡Ah! ¡Yay! ¡Oh, b***! ¡Yay! ¡Oh! ¡Oh! Que juntos van a brillar. ¡Yay! ¡Ya llegaron! ¡Las niñitas de cristal! ¡Paronicio y no explotar! ¡Ok! ¡Si ven, les dije que era muy pegajoso! Técnicamente, me acabo de dar cuenta que me puedo describir con todo lo que acaba de decir Dama Fe Méndez. En serio, gritona, me gusta robar cámara, dramática. ¡Básicamente, sí! ¡Yay! ¡Yass! ¡We, we, we! Yo no, vivo por cada momento en que alguien mencione a la divasa. En serio. O sea, creo que como mi sueño es conocerla. Y como que ustedes vean como a Nicolás M, súper diva, junto a la divasa. La divasa. ¡Bitch! ¡Yay! ¡Colombia in the house! ¡Me encanta eso! ¡Yay! O sea, ese coro ya lo voy a tener pegado. O sea, me veo con mis amigas de la universidad cantando esto, la verdad. Ustedes saben quién son y por qué amamos los rows y la música de los youtubers. ¡Amo esa frase! ¡Yass! ¡Amo que hayan utilizado como esas frases súper pegajosas de sus rows! ¡Oh, my gosh! Tengo que decir que, terminado esto, la favorita en cuanto a música, creo que todos lo sabemos, para mí es la Maffe Mendes. ¡Tú me entiendes! Pero en los looks, ¡oh, my gosh! Pau Tips está tan preciosa, en serio. Y ya llegaron las niñitas de cristal. Me gusta muchísimo la producción. Ellas saben cómo hacerlo. O sea, ellas saben a qué fórmulas pegarles, que han pegado a los últimos rows. Saben ya cómo hacer una canción pegajosa. O sea, en serio, tengo como... Ya llegaron las niñitas de cristal. ¿Cómo hicieron para no explotar? O sea, la tengo acá y siento que la va a tener como todo el fin de semana. Y también me gusta muchísimo que se siguen burlando de ellas. Es como un rows conjunto de los dos mejores rows femeninos de Colombia. Así en solitario como los que marcaron la pauta para todos los demás. ¡Bitch! ¡Bitch! ¡Me encanta! Coméntame por allá abajo tu opinión de las niñitas de cristal. Cuéntame cómo hicieron para unirse y no explotar. No, pero en serio, cuéntame qué fue la que más te gustó o la que menos te gustó. Porque qué tal que no te haya gustado algo. Si le hubieras cambiado a esta canción algo para hacerla mejor. O si por el contrario piensas que está súper cool de la manera en que ya está. No olvides seguirme en todas mis redes sociales como ArrobaNiculoSM para estar mucho más cerquita a Niculovers en serio. Para que vean mis fotos, para que nos coquetemos, nos pidamos consejos. Hablemos de las clases, hablemos de lo que nos gusta de la vida, hablemos de lo que no. Para simplemente estar más conectados. Hasta la próxima Niculovers. Mis niñitos de cristal, vamos a unirnos y no vamos a explotar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!